¿Quién te sacó? ¿Qué haces ahí afuera? A ver, espérame, déjame ir por las llaves ¿Qué? Pero, ¿entonces qué? Tú me das la Naila ¡Naila, corre! ¡Naila, vámonos! Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Palomitas Flow El canal más perrón Super perrón Si quieren un saludo, corran al video anterior Y digan que vienen del video donde Carlos le preguntó a la perrita Naila si podía hablar Nunca jamás debes preguntarle a un perro si puede hablar Esta es la leyenda, la creepypasta Bueno, más que leyenda, la gran incógnita Que muchas personas han querido descubrir qué sucede Y han tenido experiencias muy, muy aterradoras El día de hoy sí, le voy a preguntar a la Naila si puede hablar Le voy a asegurar que la he visto que puede hablar Va a suceder en un momento random de este video Así que no te pierdas ni un segundo para que veamos juntos qué nos dice o qué sucede Y por cierto, suscríbete si eres nuevo Estuve leyendo en internet y existe algo llamado la automatanofobia Que al parecer es un miedo muy, muy fuerte que tienen algunas personas A ver algún objeto o cualquier otra cosa que no sea humana Pero que tenga rasgos humanos Como algo falsamente humano Cualquier cosa que parezca tener rostro, extremidades, movimientos, gestos, voz O todos ellos Esto es lo que sucede con algunas de las especies más extrañas de perros Y algunos de los perros más extraños que hemos visto en esta serie Donde parecen tener rostro humano Donde hacen gestos no propios de un animal Donde sus ojos o su boca son extraños Donde parece que pueden entender todo lo que les decimos Y dicen que esta fobia surge cuando nosotros nos ponemos en un estado de alerta Al encontrar algo o algún animal que pareciera ser humano Esto nos produce confusión y al mismo tiempo un temor a lo desconocido Es una reacción automática de nuestro cerebro Que cuando vemos a un perro que parece ser humano Sintamos este miedo tan profundo Hoy veremos videos que demuestran que algunos perros Parecieran entender lo que decimos Y más aún La reacción tan extraña de algunos perros Cuando les aseguramos que los hemos visto hablar Que los hemos descubierto De hecho hay una película buenísima que trata de este tema Se las recomiendo Se llama La vida secreta de las marmotas No mucha gente la conoce Porque la acabo de inventar Pero vamos a ver el primer video Este perro es confrontado Su dueña llega y tal cual le dice Las palabras que nunca debes de decirle a un perro Yo te vi hablar Sé que puedes hablar Y ya no me puedes seguir engañando Porque sé que tú hablas Escuchame ¿Pues hablas? ¿Sabes hablar? ¿Sabes hablar? Háblame Yo te escuché hablar Así que háblame Yo te escuché ¿Hablas chulo? Chulo Ok, lo que acabamos de ver está súper creepy Porque aparentemente el perro sí entiende las palabras que le están diciendo Por más que la dueña le dice Oye, ¿sí sabes hablar o no? Yo sé que sabes hablar El perro cada vez abre más sus ojos De por sí es un poco extraña, ¿no? La semblanza, el rostro de este perrito Y fíjense la forma en que voltea Como que quiere evadir la pregunta En el momento, chéquense Aquí le dice Yo te escuché hablar Y fíjense cómo voltea su rostro O sea, se queda pensando bastante Aquí la dueña no lo puede creer Se empieza a reír Pero como más de nervios, ¿no? ¿Hablas chulo? La mirada, fíjense Ni siquiera puede mirarla Y le dice Cholo, cholo Pero ya no voltea el perro No sabe qué hacer Está en un nadado Está con cara de ¿Cómo lo supo? Ok, digan que pensan de esto Primero estuvo raro, ¿no? Bueno, no sé ustedes qué piensan Estuvo extraño Escríbelo en los comentarios Taiko ¿Vos hablás? ¿Vos sabés hablar? El otro día vi que yo te escuché que hablabas ¿Vos hablás? Ok, este segundo perro como pueden ver Tiene una reacción parecida En el momento en que voltea la mirada Como que se queda pensando ¿Qué hago? Me descubrió Y toma una reacción diferente Se acerca Sonríe Y mira como si fuera perro Empieza a actuar como si fuera un perro Es decir, como está produciéndole La automatanofobia Si era así, ¿verdad? Sí, automatafobia Como le está produciendo este miedo Tan fuerte a su dueña De pronto, pues no sabe qué hacer Por un momento titubea Piensa, ok ¿Qué es lo más inteligente que puedo hacer? ¿Puedo revelarlo? ¿Puedo hablar? ¿Puedo decir que sí? No Tengo que seguir actuando como un perro Y simplemente salta Y finge Pero miren esa mirada Esa mirada oculta algo Además no podía revelarlo Ya saben lo que dicen Perro que ladra No deja dormir Esta siguiente Bueno, evidentemente Es una animación de stop motion Pero está muy buena Porque narra la historia De un niño Pues que le dice justamente A su perro Las palabras Que nunca deberías decirle A un perro Yo sé que sabes hablar O la pregunta prohibida Tú sabes hablar Tienen que ver Las horribles consecuencias De haber roto esta regla Mírame, mírame ¿Puedes hablar? Sí Pero nadie te va a creer No se pasen Es que está súper creepy O sea Lo peor de todo Es que se parece un buen A la Naila ¿Ya vieron? O sea Está igualito Ve, chequen Ese perro O sea Bueno Este es macho ¿No? La Naila Porque esto Esto está muy muy extraño ¿Cómo es que siempre son Ese tipo de perros Los que tienen Ese tipo de actitudes Como tan humanas Tan de Skinwalker Si quieren que le pregunte A la Naila En este mismo video Suscríbanse al canal Dale click en suscribir Este siguiente perrito Igualmente se le dice Que ya saben Que sabe hablar Pero lo extraño Es que está muy tranquilo Y cuando se lo menciona Fíjense como despierte Inmediatamente abre sus ojos Esa reacción es Muy extraña en un perro Solo un perro Que entendiera lo que le están diciendo Tendría esta reacción No sé si estén de acuerdo conmigo Ay que linda mi niña Ya me enteré Que sabes hablar ¿Vieron eso? O sea fue justo el momento En que dijo Ya me enteré Sé que sabes hablar Que abrió los ojos Y dijo Miércoles Adams ¿Cómo lo supo? ¿Ustedes se atreverían A preguntarle a sus mascotas Si saben hablar? ¿O decirles? Asegurárselos Cora ya sé que sabes hablar El otro día te escuché Aunque hagas carita de confundida Yo ya te escuché hablar Ahora este es interesante Porque si se fijan Este perrito Esta perrita Mueve la cabeza De esta manera Y de hecho En la ciencia Esto si es científico Ya se ha revelado Que los perros Que mueven la cabeza Así cuando les estás hablando Es porque son muy inteligentes Y están tratando De comprender tus palabras Aquí lo interesante Pues es que está Como haciendo cosas de perro Así de Ah soy un perro Estoy mordiendo cosas Sin sentido Y cuando le dicen Ya me enteré Que sabes hablar Fíjense como hasta suelta la chancla Pumba En la madre Santa Teresa Miren Está en shock No sabe que hacer ese perro Ay no sé ustedes que piensen Pero nada más ver estos videos Me hace tener bastante miedo Que no les voy a mentir El día más aterrador de mi vida Fue cuando encontré Una rata En mi closet Estaba yo ahí parado Frente a la ropa En eso volteo el espejo Y era yo Por cierto Quería hacerles una advertencia Me mandaron este video Acerca de un skinwalker Pero este es un punto Que no habíamos tratado En el video anterior De que los skinwalkers Además de simular Ser humanos O ser perros También simulan Estar en peligro Para que vayas a ayudarlos Esta cámara de seguridad Encontró Como un skinwalker Está tratando de engañar A una persona Haciéndole creer Que está en peligro Entonces si alguien Está en tu patio En la calle A medianoche Gritando ¡Auxilio! ¡Auxilio! Bueno tal vez lo mejor Sea llamar a la patrulla No sé Llamar a la ambulancia Pero no salir Fíjense lo que hizo Este skinwalker De la vida real Lo más creepy Es que en esta parte Está diciendo ¡Oh por favor! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! Y entonces Se escucha un perro Que está ahí Como amarrado En el patio Y que está como Cuidando la casa Entonces Es inexplicable Se asoma Ve que nadie cayó En la trampa Finge ser un perro Y dice ¡Quiero un hueso! Es como si a este skinwalker Se le estuvieran cruzando Los cables No sabe que piel Trae puesta Porque no trae la piel Del perro Es una piel De ser humano Y al mismo tiempo Está hablando Simulando ser perro Es algo muy confuso Justo lo contrario Sucedió en este caso Donde se logró Captar en cámara Un perro Skinwalker Muy probablemente Que estaba caminando Como ser humano Automatafobia Luego, luego, luego Miedo a lo que parece Ser humano Y no es humano Pero el perro Pensaba que nadie Lo estaba observando Lo están filmando Desde la barda Desde otro patio Y solo está dando vueltas Caminando y caminando Está como buscando La forma de entrar Al domicilio Pero ese No es tu perro No confíes en él Podría ser un skinwalker Encontramos su disfraz ¿Qué harías tú Si te encontraras Una imagen así Si vieras a un perro Caminar como ser humano Y no es que se pare Por un segundo Porque dirán Ay, mi perrito Siempre se para Cuando me pide comida Pero no manchen O sea, le da Como tres vueltas Al patio Animal que no está mudo Skinwalker seguro Sale duro Vamos a hablar Algo muy en serio Yo ya sé que tú hablas ¿Sí? Yo ya sé que tú hablas Yo un día te escuché ¿No me vas a hablar? ¿No me vas a hablar tú? Háblame Dime algo ya Siempre son los Pugs ¿Verdad? No creo que solo sean Razas Pugs Realmente es en cualquier Tipo de raza Pero el perro No sabe cómo reaccionar Está muy confundido No sabe cómo le instruyeron No se acuerda Qué le dijeron Que tenía que hacer En este tipo de casos Cuando ya descubrieron Que puede hablar Y mira para todos lados Está nervioso Empieza a sudar Se le ve hasta la gota gorda De aquí Y los perros Ni siquiera sudan Ey Ya sé que saben hablar En este otro sucede lo mismo Le dicen que ya sabe Que saben hablar Y es más Dice que los escuchó De noche Pero miren la reacción Volteen Desvían la mirada Como que se hacen que no Todos se quedan quietos Mirando a lugares distintos Como cuando te regañan Porque dicen A ver ¿Quién se comió mi gancito? El que estaba en el refri Y todos se quedan Esa reacción en un perro Es muy extraña No lo pueden creer Fueron descubiertos San Yo te he escuchado hablar ¿Alguna vez creíste Que yo no estaba en la casa? Y te escuché hablar Con la briga ¿Tienes algo que decir? ¿Vas a decir algo o no? Te escuché hablar Tienes voz como de duende Si realmente fuiste tú Dame la pata Dame la pata si fuiste tú No te hagas mensa Aquí lo interesante Aquí lo interesante De este video Es que este perro Más que nervioso Se ve como ¡Rayos! Me descubrió ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sabe No sabe de verdad ¿Qué hacer? Esta siguiente Es un caso extraño Porque este perro Al contrario Este perro Cree ser un ser humano Y cuando su dueño Le dice Tú no eres un ser humano Estás lleno de pelo Tu cara tiene pelo Y pues tal vez Puedas hablar Pero no eres un ser humano El perro entra Como en una crisis existencial Muy extraña Tienen que verlo No se escucha muy bien Por toda la música Pero le está diciendo Tú no eres un ser humano Y el perro le dice Y le dicen No Tú no eres un ser humano Lo que tú eres Y ya era hora de decir Pero tú eres un perro Pero vieron cómo No sé Su mente Algo sucedió Cambió su perspectiva De la vida Dijo Con razón Nunca me dan Un crédito bancario Justo no eres un perro Tampoco es para ponerse así ¿No? Es que el perrito De verdad Bueno no sé Si ustedes han visto Este tipo de perros Que se creen ser humano Si tienen uno de ellos No le digan Que no es ser humano Es un shock muy fuerte Que sepas Que eres un perro Parla Si Molas mogollón Si Que si Que molas un montón Te lo digo todos los días ¿Por qué soy humano? Que no El perro habló O me imaginé Si dijo Porque soy humano Tú eres un perro O sea ¿Tú hablas? No Pero no me vengas A lamper la mano Max ¿Hablas? Aquí se lo viene a confrontar Directamente Y le dice Oye tú Max ¿Hablas? ¿Hablas? O sea ¿Tú hablas? O sea ¿Tú hablas? No Pero no me vengas Y se quiere hacer Como que no Le quiere lamer la mano Podría hablar otro idioma ¿Estás de acuerdo? Y como que hace que no Le hace así Bueno Claramente el perro es un gran actor Sabemos que hablas Max Eres el que Max hablas Este siguiente caso a mi me llamó bastante la atención Porque al perrito no No lo confrontan directamente Como Oye ¿Hablas o no hablas? ¿Sabes hablar o no? Como estamos a punto de decirle a la Naila Que ya siento el sudor frío en la espalda Me da un poco de miedo su reacción Pero a este perro no le hicieron eso Este perro está como acusando a alguien De algo que le hicieron No me pregunten ¿De qué? No estoy seguro Pero el perro como que sí le acusa O sea La señora le dice ¿Fue? ¿Fue tal? Y el perro le hace Así ¿Qué tiene un pollo, mi amor? ¿Ella? ¿Fue ella? ¿Vieron eso? Cuando señala y le dice Ella Chéquense Chéquense cómo mueve la cabeza ¡No manches! Ese perro sabe hablar Sabe hablar No lo dijo porque estaba captado en cámara Pero miren La hace así Pero de una forma muy humana O sea No solo es como Así No Como los ciervos japoneses Que hacen reverencia No O sea Este hace como Vas a verte Ahora sí ya te acusé Vas a ver Y todavía se sorprende la Pues la dueña ¿No? Y la otra le dice Lo grabé Lo grabé Lo grabé ¡No manches! ¿Fue ella? ¡Oh! Lo grabé Que también tomémonos un momento Para apreciar el increíble corte Que trae este perro Porque los perros de este tipo Están muy greñudos normalmente La verdad es que yo siempre Que me quiero cortar el cabello Voy al veterinario Porque hasta lo dejan más perrón Entonces ha llegado el momento De la verdad Vamos a preguntarle a la Naila Si ella sabe hablar Y vamos a ver su reacción Deseenme suerte Con que no me haga la cara De este perrito Que estamos viendo Todo va a estar bien Estoy muy nervioso Siento escalofríos No sé si hacerlo o no hacerlo Necesito que me ayuden Con sus likes Denle manita arriba Y suscríbanse al canal Vamos a preguntárselo Tienen solo tres segundos Para suscribirse Y darle like Tres Dos Uno Punto cinco Punto cuatro Punto tres Punto dos Punto uno Cero Vamos a preguntarle Naila ¿Dónde estás? Naila ¿Estás aquí? Naila ¡Ay! ¡Ay! Casi me dio un infarto Naila ¿Por qué te estás riendo? Ok Aquí vamos Denle like Para que se lo preguntemos Naila ¿Tú sabes hablar? Respóndeme Que sí sabes hablar ¿Por qué me estás viendo así? No estás jugando Naila Te escuché hablar el otro día Oí una voz rara Una voz muy grave No finges Yo te escuché hablar ¿Puedes decirme alguna palabra? La que sea Y además Se está riendo Se está riendo Yo te escuché hablar Y estoy seguro que eras tú Tú pensabas que yo me había ido Pero en realidad estaba escuchándote Solo no te enojes No te enojes conmigo También si no me quieres decir nada Ahorita no hay problema Podemos hablar luego ¿Para dónde estás mirando? ¿Qué estás viendo? No hay nada No hay nada ahí Naila No hay nada Naila ¿Lo estás haciendo para distraerme? Me estás asustando No hay nada No hay nada Ya no juegues Naila No hay nada ahí No hay nadie ahí Ya deja de hacer eso No hay nadie No hay nadie Sabes bien que no hay nadie más en la casa Solo estamos tú y yo Es que no hay nadie de verdad Miren se le erizó el pelo horrible Se le está erizando el pelo Su mirada se ve tranquila Pero el pelo se le hizo diferente Y ya no tiene así la piel Además la panza se le ve como muy grande Y ya vieron Esta no es la Naila Ella no es la Naila No manches Estoy aquí en el mismo cuarto con ella Naila ¿Naila eres tú? ¿A dónde estás mirando chiquita? ¿Por qué miras para allá? Ese tipo de pelo no lo tienen estos perros Ellos lo tienen más liso ¿Cómo cambias el color de tus ojos de esa forma Naila? Lo único que me faltó preguntarle Es si ella es un skinwalker Ah, ahí está ¿Me estará hablando? O si en realidad es una perrita muy lista A ver, vamos a buscarla Y le preguntamos Solo eso nos faltó Qué raro ¿A quién le está ladrando? Naila, ¿qué pasó? ¿Qué pasó Naila? Ay, ¿dónde está? Qué raro, no la encuentro Naila, ¿dónde estás? Escucha su ladrido Pero ¿dónde está? Naila Ya solo una pregunta más Naila ¿Dónde se metió? Naila ¿Quién te sacó? ¿Qué haces allá afuera? A ver, espérame Déjame ir por las llaves ¿Qué? Pero, ¿entonces qué? Tú eres la Naila Tú eres la Naila ¡Naila, corre! ¡Corre Naila, vámonos! ¡Corre! Por favor, dale click aquí Que fue el video anterior Y nos vemos a la próxima Adiós